Johan Arango, amigo, qué placer. Bienvenido a Saquilargo. ¿Cómo va tu vida, Johan? Qué placer. Bueno, el placer es mío. Buenas tardes para todos. Allá en el TED. Bueno, no, contento, pues, de estar viviendo un gran momento en mi carrera. Y, pues, con esto que está pasando con el coronavirus, se para un poco y, bueno, pero disfrutando de mi familia, viendo crecer la barriga de mi esposa y muy contento. Qué bien. No sabía que estabas esperando bebé, Johan, hombre. Qué alegría. ¿Cuánto tiempo tiene su esposa, hombre? Ya los tiempos de locura pasaron atrás. ¡Epa! O sea, que ya no te puedo volver a narrar un gol como a mí me gusta la parranda. Ya no te puedo narrar. O sea, es titular, ¿eh? Los tiempos de locura ya pasaron. Venga, ¿sabe cuál? Johan, recuerdo cuando te hice ese relato, ya voy con los muchachos, en redes sociales. Mucha gente me decía, sos un irrespetuoso, ¿cómo vas a hacer eso? Y después del partido, me llamaste tú. Tú me escribiste y me dijiste, Eduardo, me hiciste reír, buenísimo, me encantó. O sea, en realidad, tú lo tomaste súper bien, porque además conoces lo que yo hago, que es un poco más jocoso. ¿Recuerdas ese momento del gol que hiciste con Santa Fe y te lo relaté así, Johan? Sí, 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 ese fue, ese gol fue al Cali. Ah. Me acuerdo tanto, de cabeza, tú lo relataste así, pues yo no lo tomé, no lo vi mal, pues. Cuando tú y yo hablamos después, yo te dije, no, qué bacano, porque le ponía como sabor a las celebraciones, a todo. Sí, sí, sí. Y no lo vi mal. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Johan, tengo a los compañeros ahí con muchas ganas de preguntarte demasiado, entonces voy a empezar con ellos. Juan Felipe, ahí tienes a Johan Arango. Johan, ¿qué tal? Un abrazo, los saludo aquí desde el teletrabajo y me alegra muchísimo escuchar, pues, el tema del bebé que viene en camino. Johan, yo tengo una filosofía de vida y que cada quien es feliz a su manera, desde que obviamente no vaya en contra de las normas. Pero, ¿usted no siente que a muchos de los que creíamos que usted era hombre de selección, hombre para el fútbol europeo, hombre para un nivel más alto, no nos hizo tan felices? Bueno, pues, yo creo que uno madura, ¿no? Uno madura. Gracias a Dios no maduré tan tarde, bueno, tengo 29 añitos. Sé que todavía puedo estar en una liga mejor, poder ir a la selección y esa es mi mentalidad ahora, ¿sí me entendés? Aportarle mucho al fútbol colombiano, aportarle a mi selección, ir afuera, cumplir mis sueños y bueno, yo sé que estamos a tiempo y esperemos poderlo lograr. Atención, está diciendo Johan Arango que está a tiempo y que va por la selección, señores. Y tiene todo el talento, Johan. Ahí estamos viendo los goles de Arango, tremendo de tiro libre, de velocidad, cambio de ritmo. Es más, Johan. Espérate que dice Juan, que te está llamando Juan Felipe, ¿qué dice Juan? Perdón. No, no, una cosa, Johan, no sé si le han contado, yo sí le voy a pedir a usted la camiseta de frente, hermano, porque es que en una pretemporada de esas que usted hizo con Santa Fe en un torneo pretemporada, Alemán y yo, yo lo dije, Alemán me acompañó, dijimos, si sigue así, juega así el campeonato, es hombre de selección Colombia y hoy todavía me la cobran. Entonces usted me la debe, me da el favor y me da una camiseta. Sí, claro, de una, de una. ¿La de Binacional? Juan, ¿te sirve? Sí. Oiga, pero yo también, Johan, yo también me monta el bus, porque yo también lo dije, yo también... ¿Cómo estas dos camisetas? No, tampoco van a ir para el carácter. Vamos a cobrar todos, todos vamos a cobrar. ¿Cuántas camisetas quiere que mande? Vamos a una cosa, Johan, una para Alemán está pidiendo, una para Juan Felipe y una para el programa, los televidentes, qué pena con el abuso, ya que estos manes me pusieron así, tocó tres, hermano. Vale, vale, tranquilo, las tres las hago llegar. Ah, este es un crack.